Esa Enamorado desde entonces voy Teresa No sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor Teresa Tal vez me quieres o me ignoras No me importa Me basta Estar un poco junto a ti Así Amarte Como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me da Teresa Cuando te pones esa cosa en la boca Teresa Tal vez me quieres o me ignoras No me importa Me basta Estar un poco junto a ti Aquí Y amarte Como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa Teresa Tire Esa 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 Esa